Camarón Pelao Camarón Pelao ¿Prefieres con salsita y con limón? Camarón Pelao ¿Tus quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Prefieres con salsita y con limón? Cuando vamos pa' la playa me llevo mi garrafón pa' ponernos hasta el gorro y alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy juntito del palmar, cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Prefieres con salsita y con limón? Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Te prefieres con salsita y con limón? Cuando vamos pa' la playa llevo mi boca de ron también, llevo mi guitarra pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy juntito del palmar, pero no voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Te prefieres con salsita y con limón? Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Te prefieres con salsita y con limón? Cuando vamos pa' la playa llevo mi garrafón pa' ponernos hasta el gorro y alegrar el corazón Ahí tengo mi piragua muy juntito del palmar, pero no voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Te prefieres con salsita y con limón? Camarón Pelao ¿Tú quieres? Camarón Pelao ¿Te doy? Camarón Pelao ¿Te prefieres con salsita y con limón? Santa Margarita y la Costa y Miramar se baila así, así ¡Jejeje! ¡Rru! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video